A ver, a ver, pongan atención, ya que están ahí en reunión ahorita quiero aprovechar Pongan y pongan atención porque esto viene en serio, ¿dónde anda el otro vinagre? Venga para acá, Guanaco, ven para acá Guanaco porque Ayer, ayer, ok, quiero hablar algo que es importante y es serio, ok No quiero que me vayan a sentir mal ni nada Ayer que llegué al trabajo, ustedes saben que llegué tarde, llegué como a las 9 y media Encontré la venenosa completamente abierta en la calle Todos ustedes estaban trabajando y yo pues admiro eso de ustedes que son trabajadores, va Son gente trabajadora que le echan ganas y yo sé que Yo sé que a lo mejor nadie lo hizo con la mala intención Pudo haber sido un olvido, pero vean, quiero que presten muchísima atención con eso Ok, ahí en todas las colonias andamos hay mucha gente trabajando Y yo sinceramente, yo no desconfío de la gente, pero pues el tiempo está peligroso, va Y ustedes saben que muchas veces, a veces no tienen ni tanto la culpa La gente que se lleva las cosas, también tiene la culpa la gente que las deja ahí A la mano para que cualquiera las pueda agarrar Ayer la venen estaba abierta, no solo atrás, al lado, la puerta del lado estaba abierta Encima del generador había una lámpara con batería, una lamparita de igual que andamos Atrás estaban unas herramientas tiradas en la calle Tiradas en la calle, si ustedes ya vieron el video, saben que no estoy mintiendo Estaban los driles enfrente, todas las extensiones, estaban unos zancos ahí en la calle Estaban los bancos con los que utilizamos para encielar Entonces, díganme ustedes, si alguien de mal corazón o con mala intención llega Fácilmente bajaba el generador, se llevaba las herramientas Echaba los bancos a una troca ¿Y quién decía algo ahí? ¿Quién decía algo ahí? Ahora la pregunta, ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién hubiese sido responsable si a ustedes les llevan todas las herramientas el día de ayer ahí? ¿Quién iba a ser responsable? ¿Ah? Ok, yo lo que quiero, lo que quiero que todos, todos seamos responsables ¿Saben por qué? Yo sé que ahí andamos toda la herramienta Y todos andan ahí también sus herramientas Ok, todos Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que está pasando? Que puede ser que Minimi, que es el encargado de andar a la VEN Saque sus cosas y cierre la VEN O puede ser que el tío llegó, sacó sus cosas y quedó alguien más ahí Sacando sus herramientas El problema es el del último que saca las cosas No cierra No cierra Entonces, eso significa que aquí todos somos responsables Todos somos responsables Entonces, necesitamos No, es que yo no estoy culpando a nadie No, yo no estoy diciendo la culpa a nadie Solo quiero que asumamos responsabilidad y ahora en adelante Y que cerremos, pues, cerremos Somos, ey, ahí andamos la herramienta Si a nosotros nos llevan la herramienta Vamos a perder el trabajar Ok, ustedes saben que con el generador que se lleven Llegamos a una casa donde no hay energía, ya valimos No vamos a trabajar Entonces, y no es tanto lo que valen las cosas y no lo que sirven Pues, y el tiempo que uno se atrase en andar buscando Pero como quiera, todas las cosas tienen su valor Y hay que cuidarla Y eso es para todos No es solo para Minimini, para El Tío, ni para Marcon Para el Guanaco, Millón Es para todos Desde el último hasta el Más antiguo Sí, no Esto sí es serio O sea, esta situación no puede pasar En ninguna parte Porque si nos dejan Si nos llevan las herramientas Cualquiera puede pasar ahí Y echa a su troca, a su vengo, a lo que sea El generador estaba Ahí estaba vulnerable todo, pues No les voy a decir que yo me molesté cuando veo eso Pero digo yo, que descuido, pues Porque no podemos Y no puedo culpar a nadie en específico ¿Por qué? Porque yo no vi quién fue el último que sacó cosas ahí No me consta Por eso no quiero culpar a nadie Pero quiero que tomemos conciencia Y que cuidemos las cosas ¿Ok? Porque yo, para mí es preferible Ahorrarme unos 300 dólares en herramientas Y repartírselos a ustedes Que ir a comprar una herramienta nueva Solo por un descuido de ustedes Porque se perdió, pues ¿Ah? ¿Estamos o cómo ven? No, está bien ¿Ah? Vamos Ok Estamos ahí Y otra cosa que quiero platicar con ustedes Ya le vamos a empezar a bajar un poquito a la broma ¿Ok? Antes que mi niña me va a salir enojado Antes que mi niña me va a salir enojado ¿O qué dicen? ¿Ah? No, ahorita que estamos todos aquí Si quieren, hagan el parque No, no, no Ahorita ya no va a haber acuerdo De no hacer bromas Aquí 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 Simple y sencillamente Que al que le hagan una broma Que no se vaya a enojar ¿Ok? No se tiene que enojar No Yo desde que me hicieron bromas Yo Yo creo que hasta el momento Nadie se ha molestado Así en serio O que venga Se vaya a personalizar con alguien Pero entonces Hasta el momento Somos un grupo que nos llevamos súper bien Desde que llegamos al trabajo Hasta que nos vamos Cuando hay que Yo sé que cuando hay que sacar el trabajo Lo sacamos Y no nos andamos atendiendo a nadie Y eso me gusta Hay momentos que no hay ni Ni tiempo para hacer un video Porque todos andamos En pura chinga ¿Va? Entonces pero Y eso me da gusto De ustedes Somos pocos Pero Pero nos llevamos súper bien Sacamos un buen trabajo Quiero que Quiero que aquí Al chino Que es el último que llegó También el guanaco Que también tiene unas tres semanas De andar con nosotros Ya Me da gusto Que ya se hayan incorporado Al grupo A lo bien Y se lleven bien Y como les dije Este Si hacemos bromas Pues simplemente No los vayamos a enojar Y si a ustedes no les gusta Que le hagan bromas Simple y sencillamente digan No yo no quiero bromear Y entonces pues Y lo dejamos fuera de la broma ¿Ok? Pero si usted quiere aguantarla Y le gustan las bromas Pues no se vaya a molestar Así que Y la otra que le voy a pedir Siempre echele la mano A los que andan aprendiendo Los que ya tenemos Más experiencia Todos andamos aprendiendo Todos aprendemos algo nuevo Entonces pero No Este Personalizarlos con nadie ahí Porque es nuevo Que lo vamos a poner Solo a tirar basura No Hay que enseñarle ¿Ok? De todos Todos los días Se puede aprender algo nuevo Ya al guanaco Ya le dije Que él tiene que aprender A sanquear De ahora en adelante Es su Es su objetivo Aprender a sanquear A este El chavo El chino Pues apenas está empezando Lo básico Echándole la mano Siempre sin egoísmo Aquí Sin egoísmo Así como todos Hemos aprendido aquí ¿Ok? Y pues Minimi No le jano Escribiendo mucho perico ¿Ok? Si no le jano No le jano Influenciar De este vinagre ¿Estamos? Es una mala influencia Pero bueno Este En lo general Pues creo que Estamos súper bien Gracias a Dios Pues hemos tenido Trabajo ahorita Ojalá que las cosas Sigan mejorando Y pues Tengamos mucho más trabajo Y No tenemos que No tengamos que fallar Ningún día Pues ¿Entiendes? Entonces Este Eso Más importante Lo de la herramienta Eso sí que por favor Quiero que lo tomen Mucho en cuenta La herramienta La ven No quiero volver A encontrar esa ven abierta Porque yo ayer Bien fácilmente Dieras a cabo la herramienta Me voy a para la casa Y les hago una mala broma Y seguramente No sé quién Iba a ser responsable Pero no quise hacer eso La verdad es que No se me ocurrió No se me ocurrió No iba a haber Ese último Que no cerró Si pues No sé quién es Que no cerró la ven Pero estaba abierta Completamente Como quien dice Ey aquí están Estas herramientas Las estamos regalando Pues llévensela Y sí Ya nos han robado herramientas La vez pasada El teléfono también Me llevaban ¿Quién fue que encontró El teléfono? Ok La vez pasada Dejé El set De la De la Raura de baterías Sí Se llevaron una Raura Con baterías también Yo dejé mi teléfono Cargando en el garaje Y Y ya me lo llevaban Afortunadamente Amor Nodamente Jalió Johnny Y la dejaron tirada En la calle Entonces Pero pues a veces A veces Es culpa del que se lo lleve Y es culpa del que deja Las cosas ahí expuestas Entonces Lo que vamos a hacer Es evitar Dejar expuestas las cosas Para que no pasen Ese tipo de situaciones ¿Estamos? Entonces Ya ahorita Vamos a terminar Esta casita Nos vamos a descansar Y a ver que sale Para mañana Que es día de cheque Primero Dios Así que Vámonos Con todos los power Papá Vámonos pues Vámonos Vámonos Vámonos